Hola música hacia la letra Hola música hacia la letra Por las dudas, combinamos ambas El vagón, un batido de libros y discos El cielo te cambia de colores en todas dimensiones Las ruedas giran y te miras y nada se detiene El tiempo que pasa más violento y hay cosas que se escapan Cuando frenas, te desfijas de todo lo que pasaste El barrio que pide de rodillas no ser abandonado Las calles no son como azonías de tantas alegrías Siento un vacío que no puedo ocupar No sé si es de este mismo lugar El cielo te cambia de los colores, el aroma de las flores Jardín de sueños, de locura y de mágica aventura El viento que pasa más violento y hay cosas que se escapan Cuando frenas, te acordas de todo lo que olvidas El barrio, las calles Siento un vacío que no puedo ocupar No sé si es de este mismo lugar Lugar El cielo te cambia los colores y aroma de las flores Jardín de sueños, de locura y de mágica aventura El viento que pasa más violento y hay cosas que se escapan Cuando frenas, te desfijas de todo lo que pasaste El barrio que pide de rodillas no ser abandonado Las calles no son como azonías de tantas alegrías Siento un vacío que no puedo ocupar No sé si es de este mismo lugar La lluvia Si se propone, te pueden bañar el cielo El horizonte se pierde en el mar El viento Ok Del tiempo perdido que nunca volverá El tiempo perdido que nunca volverá Del tiempo perdido que nunca volverá Muchas gracias Y por supuesto es muy bueno estar viajando Viendo los distintos paisajes A través de los libros, de los discos Y también de las charlas Siempre es lindo hablar por supuesto Y más acá en radio ¿Le parece presentar a quienes tenemos ya como invitados esta noche? Hágale pues Le hago pues Estamos con Patricio Pisauri Y con el fino Emi Aquí en el vagón Los presentamos La Cumparsita Rock 72 Un placer enorme Que se hayan subido a este vagón A ambos les digo muy pero muy buenas noches Y gracias por supuesto Bueno, antes que nada buenas noches Muchas gracias Gracias por el recibimiento No, por favor Un placer que hayan Ah, bueno Usted se refiere Por las bebidas espirituales Y bueno Claro No podía faltar más Bueno, nunca falta igual No Pueden faltar otras cosas Pero esas no Esas no Che, qué bueno que estén acá Agradecerles Y bueno Mañana se viene un fechón Pero después vamos a hablar de eso Vamos a comenzar una charla Con Aquí Con la Cumparsita Rock Que por aquel año 2001 Empezaba esta historia De salir a armar una banda De formarse Y cuéntenos Aquellos que se están sumando Son parte del vagón La Cumparsita 14 años va a cumplir Está cumpliendo este año Y aquí están Como siempre Metiendo música Y metiendo pulmón Garra, corazón Y pasión A lo que hacen Eso es indiscutible Sí, yo creo que es fundamental Eso es lo que estás remarcando vos Sin todo eso Quizás se hubiese hecho Muy difícil Llegar a tener 14 años de vida Y esto comenzó Como No sé Como cualquier sueño De banda De garage De pibe De secundario Que se juntaba a tocar En la casa de uno de los chicos Y bueno Así se fue Formando todo esto Claro Y bueno Empezamos a presentar Ante el público Con la grata sorpresa De que les gustaba La música que hacíamos Y nos empezaron a acompañar Y así hasta el día de hoy ¿Y el nombre? El nombre surgió Porque hacíamos Una versión del tango La Cumparsita Hecha media rock Viste Un chamuyo que hacíamos En esa época Y en el colegio Nos presentábamos Yo en ese momento No cantaba Cantaba el cara Que tenía Yo estaba como de plomo Porque le había prestado Mi guitarra Y bueno A vos ni estabas Claro Y el tema que tocaban Era La Cumparsita Que fue justamente Un riff Que yo le había pasado Al chabón Y bueno De ahí salió La versión rockera Y como no tenía nombre Y el primer tema Era La Cumparsita Pero se preguntaba Bueno Se va a presentar La banda de La Cumparsita Y después Un accidente Que quedó Sí, sí Quedó Y que hoy por hoy En cada show Se empieza con La Cumparsita Con el tango Por lo menos Sí Es una cuestión De que la hacemos No sé si De costumbre Escábala Pato Pato Pizauri Súmese usted Con esa parte O no O hay discusión acá con Emi No hay cábala No, no sé si cábala Yo tiré cábala Porque suena como cábala Pero Quizás sea como pisar firme Me parece también Más como costumbre Ahí va Sí, más una costumbre Que una cábala Claro, ahí está Algo que es Aparte identifica Que en el comienzo del show Viste La gente que está afuera Escucha el tango Sabés que tenés que entrar Al toque Porque arranca Es como pisar firme Acomódense Porque empezó a sonar La Cumparsita Se viene el show Dale, acomodate Mándate adelante corriendo Es un poco eso, sí Che, y bueno Hablando aquí Estamos en el Vagón toco al aire Con la Cumparsita Con Emi Con Pato Compartiendo una charla Hablando de estos 14 años Que han recorrido Y largos 14 años En parte O muy corto Se hace en este pasaje Han pasado cosas Sin lugar a dudas Pero Hoy Se ven como en aquel momento Contame ese cambio Que hoy por hoy Están sintiendo O has sentido vos Emi o Pato Sí, yo creo que Que si vos te pones A analizar la situación Y te pones a pensar Todo lo que pasó Decís Uy, cuánto tiempo Porque en realidad Pasaron muchísimas cosas Pero a la vez No, es un viaje Que se hace Con mucho gusto Y las cosas que hacés Con gusto Pasan rápido Claro Así que creo que Esa es la cuestión Y Emi ahora Hablando en particular Sobre la composición Sobre la música Ustedes han respetado Siempre su estilo ¿No? Justo acá en el programa Hablamos de género Y estilo El género rock Y el estilo Tercera que está Lo tiene marcado El tema O sea, no nos podemos Encasillar en un género Específico O sea, sí, rock Bueno, pero dentro del rock Hay miles de variaciones Perfecto Entonces tenemos La libertad De los comienzos Porque nosotros Adotamos las canciones Si nos gustan a nosotros Después da la coincidencia Que por ahí la gente Se siente identificada Por la letra Y le gusta Pero primero Le tiene que gustar a ustedes O sea, no es como Hacer algo Esto creo que va a funcionar Con la gente Eso no va O sí Claro, creo que Ya cuando se trae la propuesta Es Medir De qué manera Nos puede Transmitir algo a nosotros Sea de quien sea Que traiga la propuesta O sea Es Si me transmite algo Creo que Va por ese camino Y Da la casualidad Y la suerte Que La gente siente eso Le transmite lo mismo Cada uno La hace parte De la canción Se apropia Claro, claro Así no sea una Una canción tuya La haces tuya De alguna manera La haces tuya Entonces Creo que a la gente Le pasa lo mismo Y se siente muy identificada Con las letras Con Y Sí, con la forma De ser de la banda también Creo que es un conjunto De cosas Desde lo musical Desde lo lírico Por decirlo de una forma Y también de la forma De actuar de la banda ¿A qué te referís Cuando decís la forma De actuar? Porque eso me parece Que es interesante Lo que estás diciendo Pero explicalo vos mejor El perfil de la banda Yo creo que Todas las personas Y todos los grupos Así Tienen un perfil ¿No? O sea Una ideología Una forma de ver las cosas Claro Y bueno Yo creo que El título Del segundo disco nuestro Refleja mucho El misterio De lo sencillo Es una frase Que si vos la analizás Pero es Fantástico Yo creo que Refleja mucho La actualidad de la banda Y la esencia ¿No? La banda El mensaje ¿Cuál es? Claro Acá nos conocemos todos No hay mucha vuelta Somos músicos Hacemos música Y tenemos la suerte Que la gente nos acompaña Punto Cata Vamos a jugar un partido Del fútbol Vamos Ahí estamos Es así Ni hablar Che ¿Qué se siente Cuando está uno Al arriba del escenario Haciendo lo que le gusta Con corazón Con un montón de idas y vueltas Como la vida misma Que es un viaje Que tiene altas y buenas Pero de repente Subir y que haya No sé Miles de personas Escuchándote Saltando Acompañando Siendo parte Y tirando como una energía Súper potente Si algo que se ve En los shows de ustedes Que la gente es parte Parte importante Digo ¿No? Como el movimiento Que se genera Es Indescriptible Creo Es adictivo Es adictivo Porque Debe ser muy fuerte Claro Cuando ves que se está Acercando la lista El final de la lista No crees que termine más Porque Yo creo que Es único Es único el momento De estar ahí arriba Es único Aparte de estar en el momento Ahí como que te saca De todo Tu vida O sea Estás ahí Podés tener cosas Importantísimas en la cabeza Obvio Responsabilidad de familia Un montón de mambo Pero En el momento El momento de show Perteneces a ese lugar Y simplemente Estás pensando En el compás Que sigue Para No batatear Y Que saca todo bien O sea Esos momentos Únicos Como me dice Pato La sensación De estar en el escenario No se puede describir Entonces Esto quiere decir Que obviamente El público La gente Para ustedes Es Bueno Estalado Muy importante Es lo más importante Es lo más importante Yo creo que si La compañía Para nosotros Y creo que Para cualquier música O cualquier persona Que hace Que componga una canción Por ejemplo Vos componen una canción En el sillón de tu casa Y dentro tuyo Dicen Che Mirá la canción Y me gustaría Que la gente le guste Y la cante Y no sé Y se sienta identificado Y bueno En algunos casos Con nosotros sucede Y para nosotros Es genial Esto que decía Yago recién Con esto De que se sienten Y ustedes Explicándolo de esa manera No pasa Bueno Ustedes saben Hemos seguido A verlos varias veces Tuve la suerte Y también otras bandas Y eso que se genera En la comparsita No pasa En todos lados Por eso Es muy bueno Que ustedes Lo estén diciendo Y aclararlo Como para Igualmente Eso que me decís vos Que no pasa Yo creo que Pato Y tanto Los chicos No te lo podemos decir Porque nosotros Vivimos otra cosa Me encantaría Poder Estar 5 minutos Abajo del escenario Mirando como Un fantasma Y ver Curtir el mambo Es algo que no vamos a poder hacer nunca Perdón Pero Yo si te lo puedo decir A ver Pato Ahí va Pato Yo si te lo puedo decir Y es Porque vos lo podés decir A aquellos que Yo te cuento No me acuerdo El año Pero yo entré En la banda Tocando para un público De 2.000 personas O sea Yo arranqué la música Directamente Tocando para 2.000 personas Que era en Asia Y él era En Beriz Yo iba Era del barrio Y nos venía a ver Y justo tuvimos la desgracia Que Alex se lastimó El violero de ese momento Se lastimó un dedo Y Y lo llamamos a Pato El negro TV Lo fue a buscar a él Que era un pibe Que nos venía a ver Y sabía tocar la viola Y tocaba los temas Y veniste O sea claro Él tiene razón Él pudo ver la banda Desde abajo Imaginate lo que es Ahí está Pato Yo si te puedo decir Que es único El folclore Que se crea ahí abajo Es Y ha ido a ver Miles de bandas Miles Los Gardelitos Cualquier banda Miles de bandas Hay cosas que no se generan ¿Me das la razón ahí? Claro O por lo menos un poco Te juro que te doy la razón Nunca me des toda la razón Pero a eso iba Justamente Que ese circuito Que se genera Es único Por lo menos En las bandas Gracias por nosotros Es un gran honor Que suceda eso Se ve Se percibe Se percibe constantemente Muchachos ¿En dónde? Porque hemos tenido La oportunidad de hablar En otros medios Y siempre generan eso también ¿No? Desde el lado de Porque uno sabe Cómo viene la cosa Desde el trabajo Y aparte Desde la humildad Pero es la humildad El que quiere aprender La sencillez Y como nosotros Hacemos un programa de radio Siempre como nos planteamos También las cosas de ahí Siempre aprendemos O tratamos De ir cambiando cosas Para ir mejorando Y considero a ustedes Como desde ese lado también Desde otros lugares Pero haciendo como ¿No? Con las cosas con pasión Es el mismo laburo En realidad Es el mismo laburo Te vas curtiendo Te van pasando un montón de cosas Que van haciendo madurar Y bueno Uno trata de Estar a la altura de las circunstancias ¿Y dónde notan ustedes Que la cumparsita En estos 14 años Tuvo Esa maduración ¿No? Ya que hablamos de maduración Ese corte Ese crecimiento Ese crecimiento Donde dijeron Bueno Y yo creo que Acabó un cambio O empezó un cambio Por ejemplo Hoy Pato decía Yo empecé con la música En Asia No Pato Seguramente empezaste con la música Mucho antes Mucho antes Tuviste la oportunidad Me empecé a dedicar En realidad Claro El viaje Vos hacia la cumparsita Empezó mucho antes Muchísimo Doy fe Además Doy fe Pero A eso iba ¿No? Que el viaje comienza antes ¿Dónde empezaron a notar Ustedes Que empezaba ese cambio Ese viaje A algo nuevo A lo que se viene ahora A lo que están viviendo ¿Por qué? Yo creo que Ahora Dos o tres años atrás Hubo un quiebre importantísimo En la banda Y a partir de ese momento Una maduración Importante Que es lo que llevó A la banda Hoy por hoy Donde está Después hubo un montón De cosas que han pasado Los ayuntamientos Como contaba hoy Un ayuntamiento Un jueves Con 500 personas Que explotaba Después bueno Llegar a Asia A Atenas O sea Hubo un montón De momentos En la brecha de tiempo ¿No? Pero yo creo que Que es fundamental La maduración Que tenemos En estos dos O tres últimos años Y hay un proceso De plantearse objetivos ¿Hubo un proceso De che bueno Este año No sé Grabemos un nuevo disco O planteemos tocar Tantas veces por año O es más Todo más relajado Sí lógico No sé si querés Responder vos Pero creo que hay Yo que lo veo Por ahí De un costado Me parece que sí Que es Que no Que siempre No es tan relajado Yo te lo digo Porque lo veo Por ahí Un poquito más Del costado A él A Gastón A Hernán Hay un orden Pato Para ser sinceros Hay un orden Los más viejos Vos sos el más joven Estos son los más viejos Hay una estrategia Hay todo un circuito No, no, no Es totalmente todo Cada paso Está pensado Y está Todos los días Todos los días Es vivir Pensando en esto Y eso se siente Cálculo Porque es energía Que uno pone en eso Tal cual Y pasa a tener Otro cuerpo Y es lo que se genera También Que hoy hablamos Al principio del programa De lo que es generar Y hablando de generar Estamos hablando Con la cumparsita Roca Aquí con Emi Con Pato Junto a Yao Y el vagón En tu cara al aire Muy contentos De estar hablando con ellos Son los primeros Que vinieron al piso Son los primeros Que vienen al piso Entrevista mano a mano Cara a cara Micrófono a micrófono Muchas gracias No, muchas gracias a ustedes Elijan un tema Vamos a escuchar un tema De la cumparsita Porque vamos adelantando Lo que se viene mañana En la trastienda A partir de las 23.30 El adelanto De lo que va a ser Seguimos charlando con ellos Quédense en el vagón Emi ¿Qué te parece que escuchemos? Me gustaría escuchar Un barco en el charco ¿Puede ser? Un barco en el charco Del misterio Esto no está armado Esto no está armado Como Qué ritmo que tienen los chicos Y bueno Vienen de otros medios Hoy laburaron de prensa Todo el día Y están en el vagón Acá Che gustazo El vagón Entonces Preséntelo usted Emi Bueno Para toda la gente Que escucha el vagón Un barco en el charco ¿De qué disco? El misterio Lo sencillo Vamos Dice Que no salís a flote Si no te deja la ruina Si no te deja la esquina No Voy a vivir como digan Quiero seguir la cultura De tu locura divina Puedo Hacer un barco en el charco Y caminar navegando Y que te ve viajando Puedo Decirte que es lo que quiero Seguirte toda la vida Aunque no encuentres salida Una palma y doy Sigo Dejando de lado todo Todos Todos Los que quedaron volados Hicieron malos deberes Y los dejaron tirados Tanta Tanta pasión Que me gusta Que me despierta en tu mundo Que no detiene un segundo Que no detenga mi rumbo Al lado tuyo Te sigo Y aunque me quede un suspiro Me quedo al lado contigo Digo Que te quemas un poco Si se te notan los ojos Que te juntas con lo loco ¿Vale usted? ¡No! 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 ¡No voy a vivir tu moneda! Quiero seguir mi locura Aunque no cierre la herida ¡Todo salto a tu! Puedo Hacer un barco en el charco Y caminar navegando Y que te ve viajando Es que hay tanta Tanta pasión que me gusta Que me despierta en tu mundo Y no detiene un segundo ¡No! 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 Y escuchando un barco en el charco del Misterio de lo Sencillo, aquí hablando con Emi, con Pato, la comparsita rock en el vagón, placer enorme, estamos teniendo hoy. Tal cual, acordar a todas las personas que nos están escuchando que mañana, a partir de qué hora, muchachos, en la Trastienda... A partir de las 23 horas vamos a estar presentándonos ahí en Valcarce 460, en San Telmo. La conocida Trastienda, la Trastienda. La Trastienda, la auténtica. La auténtica, por así decirlo, 14 años. Segunda Trastienda, ¿no? Segunda Trastienda, sí. La otra fue el 28 de febrero. Ahí está. No recordaba si era final del año pasado o principio de este. 28 de febrero, sí. Ahí estuvimos, ahí estuvimos. Ya no sé en qué tiempo vivo, vio. Yo estuve en esa Trastienda, la primera. Yo me acuerdo porque era el cumpleaños de mi vieja ese día. Claro. Te juro, te juro. Recuerdo ver a su madre arriba, muy cerca de donde estábamos vosotros, ahí escuchando. Sí, era el cumpleaños de mi vieja, por eso me acuerdo. ¿Y cómo se están preparando para esta fecha? Claro, Pato lo miraba como diciendo... ¿Cómo se acuerda? No entendía la seña yo, por eso era el point. Porque 14 años, aniversario, festejo, se preparan de una manera particular, igual que siempre. Sí, de una manera particular. Vamos a hacer un repertorio bastante amplio, vamos a pasar por los dos discos y también vamos a tocar canciones inéditas que tienen muchos años de vida y también vamos a pasar por el material nuevo. Seguramente vamos a estar haciendo canciones del próximo disco que hay muchas que la gente la conoce y por ahí tocamos alguna nueva sorpresa también. Eso, o sea que la gente esté preparada, se ponga el cinturón, se ajuste los cordones. Sí, va a estar bueno, va a estar muy bueno, la verdad que la vamos a pasar bien. Se ajuste los cordones, me quedé pensando. Bueno, mañana entonces, ya todos invitados por supuesto y ahora seguimos hablando con los chicos un poco de lo que se ven. Hablabas del segundo disco, contanos un poco de eso, Emi. Del tercero. Tercero, perdón. Porque claro, 2004. Sí, el último es el misterio. El último es el misterio. Y ahora estamos pensando el próximo disco ya para esta parte, segunda parte del año, empezar a trabajar y ya quizás, con suerte, primeros meses del año que viene ya esté en la calle. Tenemos mucha ansiedad en realidad, porque está el material y están las ideas y queremos sacar el disco nuevo, eso es el apuesto. Tal cual, por supuesto. Y cómo se prepara la CUMBAR para ese momento, ¿no? El de armar el disco, esto nace como siempre, desde la sala de ensayo, se busca en su lugar para grabar, como hacen algunas bandas, como que se aíslan, ustedes hacen la de siempre y laburan y cada uno manteniendo. Yo creo que eso sí es, compasión. Viste cómo hablábamos hoy del tema del camino que estábamos haciendo y todo, que era un poco más, bueno, esto sí es más relajado, me parece. Ahí va. Pero relajado desde el punto de vista de, bueno, queremos que sea este el tercero y me imagino que con nosotros va a pasar lo mismo. ¿Querés que sea el mejor? Claro. Me imagino que con el próximo va a pasar lo mismo y con el otro también. Pero no sé por qué es tan especial este para nosotros. Ahí va. Entonces... Bueno, en realidad sí podrían saber. Sí, sí, sabemos por qué es tan especial. Pero bueno, creo que le estamos dedicando el tiempo necesario, así sea un año, sean dos, porque ya hace como tres años que venimos curtiendo los mismos temas, los mismos temas, y no nos queremos apurar, ¿entendés? Queremos que llegue el momento indicado, justo. Hay muchos temas que ya hemos tocado, que tal vez lo integren, que sufrieron cambios, y van sufriendo cambios, y los vamos tocando y los vamos encontrando a la vuelta, los cambiamos de tonalidad, los volvemos. Entonces creo que eso es necesario para llegar al resultado que nosotros buscamos, creo que eso es muy necesario. Entonces por eso el hecho de tomarlo con calma y más relajado... Es como la parte creativa, para tener un tiempo más tranquilo. Tal cual. Y creo que va a ser el mejor por eso. Lo estamos tomando... Además hablabas de cambios, y seguramente esto tan especial que tiene este tercer disco, ustedes están planeando que tenga, tiene que ver con eso, con los cambios que ha tenido la banda, hay músicos que van a grabar por primera vez, ¿no? Y hay músicos que van a grabar por primera vez. Los nombramos, si quieren ustedes que están ahí, los nombramos, los chicos. Sí, está Peby, Otto, Fede, Nacho en Apercu, después el Toro, el Chelo, y Adrián en Los Vientos junto a Tocho, bueno, el Rengo en La Batería, el Ema en El Piano, Pato... Nuevos y Viejos. Son una banda. Somos dos, sí. Claro. Así que, sí, hay muchos que van a grabar por primera vez con la comparsita, y para nosotros es un gran honor, porque sabemos que son excelentes personas. Es lo que hacía Pato, por algo así. Y grandes músicos. Sí, sí, sí. Grandes músicos. ¿Y ya tienen estudio, siempre graban en el mismo estudio? ¿No? ¿Van rotando el tema de la producción? Lo vamos a... todavía no lo tenemos planificado, lo vamos a trabajar con Sebastián Percal en la producción, y ahí vamos a ver si grabamos las bases en algún estudio importante de Capital, todavía no tenemos definido si Panda o el ex Circo Beat. ¿Dónde grabaron? El Circo Beat, donde grabamos el Misterio Sencillo. Esta vez va a estar producido por Sebastián Percal, que es una eminencia en lo que es este palo, ha laburado con históricos del rock nacional, para definirlo de una forma, así que el loco la sabe mucho. Y vamos a estar, bueno, grabando con él y viendo cómo encontramos la vuelta a este material. Y en ese momento, digo, ustedes ya editaron dos discos, van por el tercero, ¿hay un momento de mayor estrés, quizás? Porque calculo que lo que sale ahí queda, queda para... va a perdurar. Yo creo que el estrés mayor lo sufrimos en los shows, en las producciones de los shows. Claro, en el pre-show. Claro, en la pre-educción, cuando se planifica un show y todo... ¿No en el disco? Yo creo que en el disco no, en el disco es un placer. Todo más tranquilo, más estructurado. Acá, pum, 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 el show debe ser como que deben aparecer cosas todo el tiempo que hay que empezar a... En el show hay un montón de factores que no dependen de la banda, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que quizás ahí te ponga un poco nervioso, ¿me entendés? Al saber que los otros factores dependen de la banda, digo, en la composición de un disco, uno está relajado porque sabe que depende de uno y que tiene el tiempo y que nadie le va a venir a correr ni nada. Entonces, es como decía Pato recién, es disfrute el disco, grabar el disco para cualquier músico. El que te dice, no, yo he grabado un disco y se queje, que se dedique a otra cosa. Que no lo grabe. Qué bueno lo que decís, Semi. Porque yo recuerdo haber hablado alguna vez con vos, no sé si en un recital, o alguien recuerda hablar, he hablado con Emiliano, esto del trabajo que no es de la banda, lo que pasa por detrás y toda la gente que ustedes ponen a disposición para cada show de ustedes, gente que está laburando para la comparsita y que ustedes lo tienen como estandarte, como bandera principal de decir, primero están ellos, a ver, esta gente es lo más importante, lo que hace que nosotros, nosotros vamos, tocamos en el escenario, que suene bien todo, pero va a depender de todos ellos, que si al baterista se le cae algo, esté ahí atento. Hay una unión, ¿no? Hay una unión, pero no suele pasar esto. Es que en realidad nosotros sabemos que, viste, sin ellos nosotros no podríamos estar ahí disfrutando algún momento del show, viste, es algo que es necesario en un grupo. Calculá que somos 30 personas que salimos en un micro cada vez que tocamos y... Claro. De hecho, fíjate que para ir a tocar a Capital alquilamos un micro, ¿me entendés? Claro, claro, sí, sí. Al punto de que somos 30, 30 y pico personas más todo el equipamiento, viste. Pero bueno, es un gran grupo humano, eso es lo que nosotros rescatamos, que somos 30 limones que estamos ahí... Se ve que también trabajan los 30 para que sea un gran grupo humano, ¿no? Porque hay que sincronizar tiempo, esfuerzo, trabajo, ponerle pilas, o sea, poner mucho corazón. Yo creo que es una línea que se baja de la cabeza de la banda, por ahí de los más grandes, por decirlo de una manera de edad, digo, ¿no? Y decir el respeto a la persona que tenemos al lado, ¿me entendés? Siempre estar ayudando por el bien común, o sea, por el bien de la banda. Nosotros siempre ponemos, mirá, esto no está bueno, pero no está bueno porque yo digo, sino porque la banda requiere otra cosa, entonces siempre prioridad es la banda, entonces todos lo toman de esa forma y por eso creo que lo llevamos muy bien. Y hay mucho diálogo entre todos. Muchísimo. Fundamental, ¿no? Para reconocerse con el otro y como charlar. Hay duelos de, por ejemplo, los stage no quieren hacer un partido de fútbol a los músicos. A mí te dicen que los músicos son medio pataduras. Y entonces los stage hay un par que juegan y, bueno, queremos hacer el duelo, no encontramos cancha para hacerlo, pero bueno. Ah, pensé que no encontraban rival, pensé que iba a decir no encontraban rival. No, no, stage contra músicos y, bueno, pero ellos arrugan. Bueno, ¿el vagón propone un partido a los músicos de la comparsita? Cuando quiera. Tendría que ser después de un show porque, mirá, si nos caemos, lo lastimamos muy tarristas y... En época pre-vacaciones, por ahí, a ver si pinchan un show, ¿no? Sí, sí. Y vale, el vagón creo que no está para jugar. Estamos más para alentar, dar la sensación. Estamos más para competir en otros términos. Yo me quedé pensando, digo, el trato con pseudoempresarios del rock, intermediarios, dueños de bares o de escenarios importantes, ¿cómo es? Digamos, esto, yo siempre de afuera que no soy músico, digo, ¿cómo es esa interna? Hay tipos que son muy bravos, que se complican, que embarran la cancha, hay otros que son muy buena onda, digo, calculo que debe haber de todo. Y en la parte comercial, viste, hay de todo. O sea, vos encontrás a la persona leal, la que quiere toda para él, hay de todo. Uno tiene que tener la cintura, saber qué clase de persona tenés enfrente y, bueno, manejarse siempre con respeto, ¿no? Y tratamos de hacer valer mucho la palabra. Nosotros somos una banda que antes que nada tenemos palabra y eso hoy en el mundo donde estamos viviendo es muy difícil. Nosotros si te decimos, che, mirá, nos juntamos el martes, vamos a la reunión a ver el boliche, tratamos de hacer lo posible para el martes del horario que dijimos estar porque creemos que la palabra vale mucho. Y entonces tenemos, no sé, un trato bien. O sea, nos llevamos bien con todo el mundo, sí. No tuvimos problema con nadie. Calculo que la experiencia también ya, como que por ahí los que más tienen experiencia en esto, los ve venir, ¿no? Como que ves más o menos de qué palo es el chabón, cierta actitud, y tú decís, presta atención que éste o... Tal cual. Igualmente siempre nos pasa que estamos pagando derechos de piso. Eso creo que nos pasa desde que comenzamos. Siempre hay mucha gente que te subestima. Pero van cerrando. ¿Pero qué? ¿Cuál es el derecho? Paso a paso, muchas bocas, debo decirle. Sí, en realidad no lo hacemos, lo hacemos porque es lo que nos gusta y no estamos fijándonos en esas cosas, pero que sí, te subestiman que por ahí, viste, no sé, creen que por ahí no movilizás la gente que realmente movilizás. Por lo sencillo, por ahí, ¿no? Te ven como unos pibes sencillos, que van ahí, con el simple y... Tengo el chin roto y la zapatilla me agujereada, pero... ¿Y este qué quiere acá? Bueno, mirá el escenario después. Romper los estándares del rock. Y sí, debe pasar de ciertos sectores. Debe haber mucha estrellita que por ahí parece que es más importante y de repente no lleva tanta gente o no mueve lo que mueve. Mientras tanto la comporcita va a tocar Atenas y lo llena. Bueno, ahí va, esto. Con ello estamos hablando. Con la comporcita rock, aquí en el vagón, tu cable al aire. Y muchachos, ¿quieren descansar un rato? Un tema más y hacemos la despedida y hablamos bien fuerte de lo que se viene mañana festejando los 14 años de la comporcita bien merecidos. ¿Les parece bien? ¿Cómo no? Perfecto. ¿Sí, Pato? Perfecto. ¿Con qué nos vamos? A ver... Horizonte Sin Freno. Preséntelo a usted entonces, Horizonte Sin Freno. ¿De qué disco? Eh... No sé. Lo mataste. Lo agarró no. Inédito. Inédito. ¿Un inédito? Gracias. Vamos con un inédito de la comporcita. Dale, quedate. Vino, tantos pedazos estallan desviando el camino, dibujando en el aire colores distintos, mezclas y pigmentos vivos, asoma creando figuras y olores divinos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Son personajes que nacen si la luz se apaga, viven siempre perseguidos, pensamientos oscuros que ahogan nostalgia. Oh, 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 oh. Despello del alma, flores en las penas que amargan finales. Y el tiempo que apura marcándote en paso un nuevo amanecer La herida nos cierra y habita en mi pecho un profundo dolor Y rogás que el horizonte sea el freno Levanta la mirada y busca El sello del alma florecer en penas de amargas finales Y el tiempo que apura marcándote en paso un nuevo amanecer La herida nos cierra y habita en mi pecho un profundo dolor Y rogás que el horizonte sea el freno Levanta la mirada y busca Que el horizonte sea el freno Y lo ves cada vez más allá Que el horizonte sea el freno Levanta la mirada y rogás Que el horizonte sea el freno Levanta la mirada y busca Que el horizonte sea el freno Y lo ves cada vez más allá Y lo ves cada vez más allá Y lo ves cada vez más allá Pizzería Iraola En la esquina más antigua de Tolosa Te ofrece pizzas, calzones, empanadas y su carta de pastas caseras La mejor pizza a la piedra Elaborada en nuestro horno de barro Entregamos a domicilio Llamando al 427-2300 Pizzería Iraola 1 y 531 Tolosa 427-2300 Ascensores Norte 30 años trabajando por la seguridad y la excelencia En montaje y mantenimiento De ascensores, montaautos, montacargas, hidráulicos Llámanos al 425-1910 O al 421-8349 Info arroba ascensoresnorte.com.ar Ascensores Norte Nuestro nombre Su respaldo Extensa y hermosa noche Pasamos aquí en este viernes Y extensa y hermosa charla Con los chicos de la comparsita Con Pato, con Emi Y bueno, no sé si tanto con Yago Pero bueno, aquí estamos manteniendo No, no No sea malo Saludamos a los amigos Porque son muchos los que están prendidos A Martín Seguida En primer lugar Por el nexo que siempre nos ha dado Nos ha dado un amigo en común Entre ustedes, ¿no? Entre la comparsita y nosotros Le mandamos un abrazo gigante Siempre presente Así es Mándale a usted saludo también Saludo para nuestro amigo Martu No se pone celoso, vio como es Martu, gracias por escuchar A Silvana Dicrose A Pablo Refi también saludarlo También Desde el cubo mágico Siempre presente Otro amigo que nos brindó Vaya, si no Su talento, su voz, sus ganas Todo, toda la fuerza Siempre ahí presenta A Juan Pablo Aguirre A Lucio Rodríguez También A Lucía Loidy A Eduard Prendida María Fernanda Raimundi Que pasó un mal momento Nos estaba contando ahí En Tricorte Pero que ya está solucionado Era agua nada más Se secó Pero un beso azul también Para que se recupere A Diego Moreno Abrazo Enorme también Prendido la radio Y saludos a la comparsita Mandaba Diego Moreno Muchas gracias Alias Arito Porque usted lo recuerda un poco más Mati Guiani Coco Catalogne Paula Sacharco Mari Peñalosa Y no me quiero olvidar de nadie Tomás Faciolo también Que se estaba sumando Un saludo Y a la gente que nos escucha Desde Madrid ¿Quiénes son? Usted siempre sabe Ana, Bea Canquén Juanjo Mandamos el programa para allá Bueno La red sea más grande Con la comparsita No nos queremos ir nunca De esta charla Pero bueno Hay que hablar de lo que se viene Hoy Ya Ya Hoy Hoy Pasadas las 12 Sábado ¿A qué hora más o menos? 23 horas 23 horas ¿Se pueden comprar en entradas Directamente en la trastienda Ahí en San Telmo? Sí Sí Por suerte Acá se vendieron Y bueno Estaba a través del sistema Tuentrada.com Y si no En la puerta del boliche También van a salir Y además aquellos Ya publicamos Tuentrada.com En el vagón Tu cable al aire Para que toda la gente Que está escuchando Mañana se vaya Es ahí en San Telmo Acá nomás Un lugar divino Que es la trastienda A escuchar la comparsita 14 años Además salen bondis Desde La Plata Directo a la trastienda No me diga Sí, le digo ¿Y cómo es eso? Eso todavía no lo sé Bueno, que nos cuenten ellos A través de las redes sociales Varios puntos de la ciudad Salen micros Aproximadamente 6, 7 micros Que ya están bastante colmados Así que el que no tiene pasaje Que no duerma Pero bueno Para nosotros Ya que estamos Aprovechar de agradecerle A toda esa gente Que organiza esas movidas Que se toma el trabajo De alquilar un micro Y tener que llenarlo Y juntar la moneda Para pagarlo Así que Antes que nada Estamos eternamente agradecidos Y que sin ellos Mucho de esto No podría pasar Genial Emi ¿Y cómo hace la gente Que está escuchando En el vagón Para publicarlo también En el Facebook nuestro Y por supuesto Darle una manija A eso Que mañana van a salir Los bondis Y yo creo que a través De las redes sociales Como es De Facebook nuestro Es la comparsita rock Oficial ¿Puede ser? La comparsita rock La comparsita rock Así La comparsita rock Bueno Si no lo encuentran En el vagón Tu cable al aire Lo vamos a publicar Ya publicamos Tuentrada.com Para que quiera comprar La entrada por ahí Y ahora publicamos La fanpage O la página De la comparsita Así pueden meter Un me gusta Horarios Y los bondis Que van a salir mañana Para que no se pierdan El show Muchísimas gracias Imposible No a ustedes Por favor Y mañana ¿Cómo se preparan? Cansados ¿No? Mucha prensa hoy Sí la verdad Que sí Bueno bien Vamos Mucha prensa Estábamos hablando Ahí recién Que sí Es llamativo Porque hemos estado En lugares muy locos Pero bueno Es parte del crecimiento De la banda Y bueno Con un gran honor Y bueno Y compartiendo Este grato momento Con amigos De acá De la ciudad Salud amigos Mañana Por estos 14 años Vamos a brindar Aquí en vivo Y con los oyentes Que están Alguno estará solo Brindando Alguno estará recién Permiso Siga hablando usted Que yo todavía No pude tomar Sí Que se dé una vuelta Porque es una Situación distinta La comparsita Yo no soy del palo Del rock Y lo fui a ver Una vez Y he quedado Muy impactado La verdad La pasé muy bien Y celebro Ese tipo De circunstancias Donde se ve El amor El trabajo El sacrificio La pasión Claro Tanto arriba Y abajo Es una movida Muy intensa Salir movilizado Entonces Hay que prestar atención A eso Y ir para adelante Loco Felicidades Y felicitaciones Por lo que están haciendo Bueno Muchas gracias Mucha mierda Bosta Con este tercer disco Que seguramente Va a ser un éxito Porque con el laburo Que hacen Y con la humildad Que tienen Y con el laburo Y tengo la suerte De conocerlos No tengo ninguna duda Amigos Pato Muchas gracias Pato Gracias No sé Si la radio Pato Y todos los aportes Que diste hoy Fueron impecables Por favor Bueno Muchas gracias Gracias de verdad Por venir También se me hace más fácil Porque te conozco de antes Claro Mucho antes te conozco Vamos a contarle A los oyentes De dónde Por ejemplo Yo vendía viajes de turismo En su momento Y Pato Colegio normal 2 15, 16 años Tenía Por ahí Yo estaba parado Ahí esperando Que saquen Y Pato Ya estaba Rateándose del colegio Tocando la guitarra Mirá que casualidad En el kiosco En el frente Pero mirá que casualidad Que el viaje Que me Que el viaje Que me vendiste Se pinchó el bol No, no, no El viaje que me vendió Tenía partida El mismo día Que tocaba la comparsita Mirá que casualidad No sé si será casualidad O no Pero El mismo día Mirá Y yo fui a Hice las dos Fui a ver la comparsita Como expectante todavía Y después Como espectador No expectante Y después Me fui a ver Quebrado Habré ido Porque me imagino Si habré salido El recital de la comparsita Con tal aparte En la cual Había otros vendedores Y el único que se sentó Con el que estaba tocando la novela Fui yo Dije a ver Eh, ahí va Este toco Punto Ya vamos por otro lado Claro Punto para el locutor De ahí veníamos Sí Pato Es verdad Y ahí nos empezamos a conocer Es cierto Siempre tengo que hacer recuerdo de él Muy lindo por cierto Emi Bueno Con usted un gustazo Como siempre Bueno Muchas gracias Y bueno Cata amigo Estamos a tu disposición Cuando necesite una mano Nosotros estamos Y viceversa Por favor Me imagino La mano va a estar siempre Dada de los dos lados Gracias por estar en el vagón Tu cable al aire Gracias a los amigos Y mañana 23.30 23 horas Citado Todo el mundo 14 años de la comparsita rock 14 años Sí señores Y cerrando bocas Y abriendo puertas Y tocando música Y abriendo el corazón Y trabajando con la humildad La comparsita suena en el vagón Y se viene Que vamos a escuchar ahora Eh Un clásico El himno Preséntelo a usted Invita a la gente De paso Emi Bueno Nos esperamos mañana Una grata fiesta seguramente Gracias por acompañarnos Y esto es la 72 De toda la estación Vamos Esta es una avenida Para debatir Y pensar lo vivido Para revivir Otra vez El verano y el frío Buenas y malas Locas secuencias Cabeza de gato Mala convivencia Toda la estación En la 72 Vamos para la Rambla Nos vamos los dos Se levanta el humor Ven y consólate En la 72 Y la 72 Compañera de paquete Que llevan Compañera de bolsitas Perdida Venirando fugitiva Y hay que agradecerle también Sus escondites Para No correr Por si acaso Descarte El papel La luz mala Se acerca La ley Que locos Los reyes Me decían los pibes Como A una banda de rock Como esta Se les puede tomar Tanto aspecto Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias La que te hizo La que a veces colga por un tiempo La que a veces colga por un tiempo Te La que a veces colga por un tiempo Ave Oh, 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 avenida la 72, avenida la 72, avenida la 72. Oh, 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 avenida la 72, avenida la 72, avenida la 72. Dios, ay mi Dios, si la vida se hablara, que sería de todo, por lo menos pensará, ay mi Dios, si la vida se hablara, que sería de todo, vamos a pensar. Ave, avenida la 72, avenida la 72, avenida la 72, avenida la 72. Adiós, muchas gracias, gracias a todos, ¿cuánto? ¿sabés? Martín, gula.